Buenas tardes, la delegación boliviana va a emitir una declaración. Se ha tomado debida nota de los alegatos presentados por Chile esta mañana y sobre ellos vamos a comentar algunas cosas. La primera y la principal es que la demanda de Bolivia es absolutamente clara y no ha variado. Bolivia, que la corte declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe, de manera efectiva, que tiene una obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. Chile está equivocado en reconocer o no admitir que esta demanda tiene relación con el Tratado de 1904. Chile también sigue equivocada en los textos presentados y en los contextos. Un contexto del siglo XXI en el que el derecho internacional y los desarrollos del derecho internacional nos permiten a los estados resolver nuestras diferencias a través del derecho internacional y la justicia internacional. Por algunas de las apreciaciones de Chile tenemos la impresión de que siguen anclados en el siglo pasado. En todo caso es importante resaltar lo que se había dicho ayer. Creemos que es la corte que deliberará y evaluará las pruebas presentadas por las partes. Bolivia tiene absoluta certeza de que Chile no ha enervado, no ha modificado la postura y las pruebas bolivianas. También creemos que Chile no ha superado el rechazo de la corte a su objeción preliminar. Una objeción preliminar que intentó retirar de esta corte la causa boliviana. Ese rechazo comprendió además el rechazo de la teoría de Chile de que el Tratado de 1904 ponía fin a toda disputa entre Bolivia y Chile. Entendemos y reitero, Chile no acaba de superar que es esta corte la que ha subido la jurisdicción y conoce y resolverá la causa. Además, yo quiero aprovechar esta oportunidad para pedirles que nos acompañen a celebrar el Día del Mar, hoy 23 de marzo. Pero con aires nuevos, aires y un sentimiento distinto, sentimientos de paz, de amistad y de compromiso para llegar a mejores días. Y lo hago fraternalmente a nuestros amigos, a nuestros compatriotas bolivianos, a nuestros vecinos chilenos y peruanos que nos confrontamos en una invasión seguida de una guerra que nunca debió suceder. Invitarlos también a pensar de que hoy podemos ser capaces de llegar a acuerdos aquí, desde la Corte Internacional de Justicia, donde podemos debatir ideas, confrontar argumentos, pero lo hacemos en paz. Hoy ya no rugen los cañones y los fusiles. Podemos pensar en tener soluciones sin víctimas, sin vencedores ni vencidos. Por eso quiero destacar y conmemorar con ustedes a Eduardo Avaroa, a Ladislao Cabrera, a miles de bolivianos, de chilenos y peruanos que perdieron la vida en una confrontación que nunca debió suceder. Muchas gracias. Gracias. Las palabras de la gente. De esta manera escuchábamos también como respuesta al equipo jurídico de Bolivia, en este cierre de alegatos orales por parte de Chile, pues las declaraciones eran bastante claras también cuando hablábamos de...